¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, al igual que yo en el día de hoy les tengo un videíto de cómo yo me cambié el color del cabello de uno oscuro a este que tengo que es cobrizo, anaranjado, rojizo. En inglés se le dice copper, pero el cobre tiene muchas variantes, tú puedes agarrar un cobre que es como que chavito, puedes agarrar uno que es rosa dorado, puedes agarrar uno que es como más rojo, estroverico, puedes agarrar un cobre como más naranja que es lo que yo tengo. Aquí en esta área se me ve como bien neón y aquí se me ve más cobrizo. Inicialmente yo estaba buscando este tono en todo mi cabello, pero ocurrieron un par de cositas y en realidad me encanta el look. O sea, es un tono, yo creo que era el único que no había tenido en mi cabello, ya que yo había sido pelirroja, rubia, amarillo, pollito, horrible, pelir marrón con highlights, pelo rosado, mayenta, violeta, burgundy, azul. Este, se me mezcló medio verdoso después cuando se me deslavó un color, o sea, he tenido todos los colores y este me encanta después de haber sido pelinera por cuatro años, necesitaba un cambio y me armé de coraje. Dije, Bianquita, olvídate, vas a tener tu cabello bien, es decir, tu cabello es como que súper saludable y gracias a Dios así pasó. Así que nada, mis amores, en este video les voy a mostrar el paso a paso y también les voy a explicar lo que yo hice. Lo que les digo es que estoy utilizando luz natural, así que esperemos en el señor que no me caiga el sol encima, o sea, que no se me vaya. Ok, lo primero que ustedes deben saber es que yo tenía el pelo negro, blue black, jet black por cuatro años. Utilicé color Ups para remover esa capa primera de negro y eso me dejó un tono marrón en el cabello. Yo tenía mis raíces y tenía un tono marrón, dark brown en las puntas, lo que se me hizo bien difícil remover porque pues las puntas absorben mucho el color porque está más poroso abajo. Así que eso lo hice en febrero, lo removí con color Ups, les voy a dejar en la parte de abajo del video, lo tengo en inglés y español. Este, de cómo lo hice, súper fácil, no te daña ni te maltrata el cabello color Ups, es un removedor de cabello que sí apesta y te da el pelo seco, pero con una mascarilla se resuelve. Nada, fuera de eso, luego de tres semanas más o menos, dos o tres semanas, yo decidí, este, removerme el marrón que me quedaba blechando mis cabellos. Así que compré de colorante BW, B2, algo así, W2, algo así. Compré de colorante y compré peroxido 30 y lo diluí, según las instrucciones, que básicamente uno de colorante y dos de peroxido lo mezclé. ¿Qué sucede? Yo tuve que comprar un montón de productos, tuve que hacer varios trips a la tienda de belleza porque yo tengo demasiado pelo y yo subestime cuántos productos yo necesitaba. Así que yo tuve que, mi recomendación es que siempre que tengan que ver con pelo, tengan más que menos, a que les falte. Porque van a tener que salir corriendo como las locas, yo con el aceite de coco en la cabeza, salí y la señora se me quedó mirando como que quién es esta. Este, porque pues no tenía productos, así que gasté más dinero, etc. Lo mejor hubiese sido comprar la tarrita de colorante y el peroxido grande y se acabó. Pero, nada, compré los sobrecitos y dividí el cabello en cuatro partes. ¿Por qué yo lo hice? Porque yo decidí decolorar mi cabello por secciones, ya que tengo el pelo súper largo y el problema con tener el pelo tan oscuro y tan largo es que es súper trabajoso cuando te lo estás haciendo tú misma, que ese fue mi caso. Yo me lo hice yo misma y realmente es muy trabajoso. Y aparte de todo eso, es que el hecho de que yo tenía varios tonos en el cabello porque se me quedó marrón aquí en la parte de abajo, pero más claro en la parte de arriba. Y ustedes saben que las raíces se agarra bien rápido. Yo tenía como tres tonos en el pelo. El color Ups me dejó como dos o tres tonos en el pelo. Y luego yo me apliqué un tono cobre, que por eso se me hizo así, como que cobre hizo la cabeza arriba. Pero eso, eso les deja saber que luego del color Ups, yo removí ese tono y después metí un cobre. Yo tenía varios tonos y el problema de tener varios tonos en el pelo es que es bien difícil de removerlo parejo. Te vas a ver, te vas a ver, o sea, te las vas a ver negras, como decimos en Puerto Rico. Así que yo dije, ok, si voy a hacer esto, lo voy a hacer en por partes. Así que me decolore primero en la parte de abajo, pero noté que en la parte de abajo, me apliqué, dejé las raíces fuera, siempre dejó las raíces fuera, porque yo en ningún momento, fuera de pintarme lo último, toqué mis raíces. Nunca, no, bleach de color anterior no tocó mis raíces. No, porque no era necesario. Luego les explico. Además, que a mí me han quemado el cuero cabelludo, no fui yo y eso se siente fatal y yo no creo como eso. Así que hello, hi. Paréntesis. Quería decirles que una de las cosas que fueron factores para que el pelo no se me maltrataba cuando yo, tanto, tanto, para cuando yo me decoloraba el pelo, es que yo utilicé, me embarré el pelo en aceite de coco, pero una cosa brutal, y eso funcionó porque yo me acuerdo cuando yo estaba quitándome ese decolorante y me lo lavé con champú y toda la cosa, yo sentía ese pelo bien suave, yo decía, pero ¿por qué tan suave? Se me siente tan suave, es como que, what the heck? Este, y definitivamente fue el aceite de coco. Así que, cuando se blechea en el pelo, en mi recomendación, bueno, es que no me gusta decir como recomendaciones, pero lo que yo hice fue que yo utilicé aceite de coco y me funcionó mucho para prevenir que se me maltratara el pelo. Así que ya saben. Mis amores, este es el antes. Tengo el pelo con aceite de coco. Este es el resultado de la primera blechada. Ok, no tengo bleche en las raíces. ¿Por qué? Porque cuando yo apliqué el color, el tinte que tiene decolorante, como mis raíces son vírgenes, y es un color, y agarra el color bien rápido, se van a ver bien brillantes. Sin embargo, aquí pasaron un par de cosas. Se aclaró más arriba que acá. Acá tenía mucho tinte, mucho marrón, mucho negro. Este, bueno, el resto del negro que se convirtió en un marrón por la... Yo quitarmelo con color, ups. Y este es el resultado. Este lado se ve más claro que este. Pero lo que voy a hacer es que voy a darme una segunda... Un segundo proceso de bleach con peroxido de 30 de acá hasta las puntas. Esto lo voy a dejar quieto. Y la raíz, normal. Voy a hacer este mismo proceso que estoy haciendo una vez, y si lo veo muy oscuro en las puntas, arriba. Pero primero voy a empezar con las puntas porque las puntas tienen mucho tinte, ¿ok? La cosa es que yo me decolore, me dividí en cuatro partes, hice la mezcla, me decolore. Estas, las dos primeras partes en la parte de abajo, para ver cómo se comportaba el cabello, qué tal se descoloraba, cuánto tiempo tomaba, si se me maltrataba, si se decoloraba, si se removía el color uniformemente, si se decoloraba uniformemente. Primero tenía que yo de, este, removerme el tono marrón, por eso utilizo el bleach para remover eso y levantar un poquito el tono. Entonces, por eso yo no quería ser rubia, porque yo lo que quería era remover y quizás levantarme un nivel, pero dos, varios niveles, pero no rubia. Porque si no, se me maltrataba el cabello, así que eso hice. Y noté que en la parte de aquí, cerca, debajo de las raíces, no de las raíces, de las raíces, agarró mucho. Y es que yo tenía ahí pelo que no estaba tan procesado, y agarró más el decolorante que en las puntas. En las puntas, como quiera, se me veía marroncito. En un marrón más claro, pero se me veía marrón. Así que como yo no estaba satisfecha y se veía un poco como desparejo, hice ese mismo proceso una segunda vez, en la parte de abajo. Y luego, pues, ya tuve el resultado como que me sentí satisfecha. Así que, luego, este, pasé a hacer lo mismo en la parte de arriba. Hice el proceso en estas dos partes de arriba. Número uno, ¿qué sucede? No tenía suficiente producto, así que salí corriendo a la tienda a comprar más decolorante. Y lo hice, porque la primera que lo hice, no tenía suficiente producto, y me quedó todo disparejo, una cosa fatal, manchado. El pelo me quedó súper manchado. Ok, día dos de la situación. Les explico, no sé por dónde me quedé, pero ya... Yo estoy trabajando decolorándome el pelo por partes para evitar que se maltrate y para ver cómo se comporta el bleach. Así que ya la parte de abajo me la bleaché lo que iba a hacer. Se quedaron algunos cantos más claros que otros, pero eso es lo que va. Ya está bastante claro. Y la de arriba, como pueden ver, no tenía suficiente bleach. Así que hubo unos cantos que se calararon más que otros. Así que ahora voy para la segunda de decoloración de la parte de arriba. Ahora, yo en la parte de abajo lo decolore dos veces. Así que en la parte de arriba voy ahora a saturarlo bien y a vigilarlo todo. Y aplicarle calor para que tenga el resultado bien. Mi misión no es que quede perfecto, es que todo esto se junte. Así que voy a aplicar el bleach de acá por acá, en algunas áreas donde está bien oscuro, etc. Evadiendo las raíces. Así que lo volví a decolorar. Y en la segunda sí estaba manchado, no estaba perfecto. Yo no soy una profesional y no pretendía que el pelo estuviera perfecto. Pero estaba más uniforme. Así que igual lo hice. Bleach de punta arriba. Dejando un poquito aquí porque aquí el pelo me agarra más rápido el bleach. Y obviamente las raíces para nada. Bueno, mientras el pelo blue black decían, se peli negra fabulosa decían. Arrepíntanse si quieren el pelo blue black o peli negra y después quieren aclararlo porque miren lo que les toca. Siete paquetes aproximadamente de decolorante. Y a rogarle a Dios que el pelo esté saludable. Ok, esta es la realidad. Esto es lo que hay ahora mismo. No sé si lo notan. A propósito, yo dejé las raíces oscuras para... Porque se agarra rápido el tinte. Esto es lo que está pasando. Bien chillón acá. Se aclaró todo el pelo. O sea, se aclaró. No sé si lo notan. Que es un tono como... ¿Cómo se dice? Como... Cobrizo, ¿no? Cobrizo. Pero hay unos tonos más oscuros que otros. Esta es la realidad del asunto. Yo ahora... Tres paquetes de High Color Highlights en el tono... Copper. Que es cobre. Y lo voy a aplicar todo. Lo voy a dejar en media hora. Y utilizando peroxido de 30. Así que... Wish me luck. Luego de yo remover todo el color. El pelo me quedó... Parecía una loca. Las raíces todas negras, por supuesto. Y el pelo el resto... Bleach. O sea, bleachado. Si se me resecó. Yo no voy a mentir. Pero mi pelo... Como yo lo tuve tanto tiempo. Por tantos... O sea, cuatro años. Cuatro años sin hacer un proceso tan fuerte ni nada. Mi pelo aguantó. Y mi pelo es bien resistente. Y realmente se me ve. Se me siente súper saludable. Eso no quiere decir que a otra persona no se le vaya a sentir saludable. Y no le voy a mentir. No es que no se maltrató. Se maltrató. Pero no se maltrató tanto. Porque yo tenía el pelo bien cuidado. Entonces... Luego de eso... Luego de eso... ¿Qué vale fue el último paso? Utilicé High Color Highlights de L'Oreal en el tono cobre. Ese tinte tiene un poco de bleach. No es tan agresivo como utilizar bleach en sí. Pero sí tiene un poco de bleach. Lo que te ayuda a levantar niveles. Ese tinte está hecho específicamente para personas que tienen pelo virgen oscuro. Por tal razón, como yo no tenía el pelo virgen, tuve que descolorarme y removerme el tono y levantármelo un poquito. Si yo hubiese tenido el pelo negro naturalmente, yo simplemente utilizaba este tinte. Pero como ese no fue el caso, tuve que hacer ese proceso de bleacharme la primera y después utilizar ese tono. Cabe decir que cuando yo me bleaché el pelo, en esta área me quedó amarillo chinitita. O sea, un amarillo chinita bien feo. Yo mezclé el tinte de cobre y me lo apliqué por media hora de punta acá, todo uniformemente. Diez minutos antes de yo removerme el tinte, agarré las raíces. Para que no me quedaran Hot Roots y tuviera yo las raíces bastante parejas. La dejé como diez minutos las raíces y luego me lavé el pelo. Y este fue el resultado. No quedó perfecto, pero quedó bastante bien. El pelo de aquí y acá está como un cobrizo y acá está como un neón naranja. Y a estas partes son las partes que tenía, que me agarró un amarillo chinita, me agarró bien claro el bleach. Así que por eso es que se ve más neón, más brillante. Pero básicamente eso fue lo que hice. Otra cosa es que cuando yo estaba aplicando el bleach en esta parte, yo decía, como la parte de acá es la más importante porque yo utilizo mi partidura, yo agarraba y como que hacía unas pinceladas para que se difuminara, cosa de que cuando yo agarrara después y aplicara el tinte, no se viera esa línea tan plasmada así, si me entiendes, se viera más como difuminado. Así que yo jugué un poquito, yo utilicé mi discernimiento, etc. Chicas, para la parte de atrás que es tan difícil, hay que agarrarlo bien y mezclarlo todo y empabonar todo, 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 para que quede bien, bien, bien. Porque si no, te va a quedar el pelo demasiado muy manchado. Y la realidad del asunto es que mi pelo no está muy perfecto. O sea, tiene áreas oscuras, ustedes pueden ver. Y dependiendo moviéndose se ve, tiene como muchos tonos de cobre. Pero para mí se ve cool, para mí se ve bien y si yo estoy feliz, me gusta como se ve, está bien. Esto es todo lo que yo hice. Si tienen alguna pregunta, denme saber en la parte de abajo porque yo estoy aquí para ayudarle. Besitos, mil bendiciones. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao.